100% guacatero, compita soy michoacano Región de tierra caliente, de puros gallos fugados Ahí cualquiera es alegre, pedo coco y marihuana Desde que vine a este mundo, tenía pinta de cabrón No quería comer frijoles, quería carne y chicharrón Y le robé cuatro vacas a un viejo rico y mamón Con hambre se atizó a la olla, a la sierra fui a parar Haciendo pacas de mota, la cosa empezó a cambiar Me dicen el perro grande, soy de Europa, el Michoacán Cualquier pájaro te zurra y cualquier perro te mea Cuando no tienes dinero, todos te hacen cara fea Ahora que ya tengo el modo, a mi plato se rodea La hacienda donde eran peones, mi viejo y mi pobre madre Donde se partían el lomo, pa' poder alimentarme La compré ya un hacendado, mandé a chingar a su madre Se despide el perro grande, Papua, Europa, Michoacán Región de tierra caliente, donde bonitos se dan El cristal, la marihuana, la siembra de Michoacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!